El gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, informó que hasta el momento el saldo de las víctimas por la explosión de la toma clandestina de un ducto de Pemex en Tlauelilpan, Hidalgo, es de 66 personas fallecidas y 76 heridas, de los cuales 73 son hombres y 3 mujeres. En conferencia de prensa, señaló que los heridos son reportados con lesiones leves, medianas, graves y muy graves en los hospitales como los de Magdalena de las Salinas, Wichapan, de las Américas. El sur de alta especialidad, el de Tulancingo, de Pemex y del IMSS de Tula, y los generales de Actopan y de Zumpango, entre otros. Tras referir que de los heridos, hay 7 menores de 18 años y uno de 12 años de edad, Omar Fallad reconoció el apoyo de los gobiernos federal y de la Ciudad de México, al proporcionar ambulancias, bomberos, equipo médico y traslado aéreo para los heridos. Gracias por ver el video.